¡Estamos listos para recibir al rey de la Salsa Romántica, el Sergio! ¡Estamos listos para recibir al rey de la Salsa Romántica! ¡Estamos listos para recibir al rey de la Salsa Romántica! ¡Estamos listos para recibir al rey de la Salsa Romántica! ¡Estamos listos para recibir al rey de la Salsa Romántica! ¡Estamos listos para recibir al rey de la Salsa Romántica! ¡Estamos listos para recibir al rey de la Salsa Romántica! ¡Estamos listos para recibir al rey de la Salsa Romántica! ¡Estamos listos para recibir al rey de la Salsa Romántica! ¡Estamos listos para recibir al rey de la Salsa Romántica! ¡Estamos listos para recibir al rey de la Salsa Romántica! ¡Estamos listos para recibir al rey de la Salsa Romántica! Amiga, déjame decirte todo lo que siento Y no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñarte, doce, de tu piel, amor Amiga, yo le siento, se nos hace a lo pronto me pido Tu vida es un amor por así crecer como el polvo Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Quiero un enamor a mi Dios de ti Quiero un enamor a mi Dios de ti Y en silencio yo te quiero y tu amor Y en silencio yo te quiero y tu amor Quiero un enamor a mi Dios de ti Pero tu vida es un enamor a mi Dios de ti Y es que mi voz, mi voz tiene tu nombre Y en verano en mis temores Y en silencio yo te quiero y tu amor Y en silencio yo te quiero y tu amor Y en silencio yo te quiero y tu amor Y en silencio yo te quiero y tu amor Y en silencio yo te quiero y tu amor De tu amor, que no puede enamorarme yo De ti De locura, permítate, poste en ti Y es que mi voz, mi voz tiene tu nombre En verdad, en mi temor es Que locura fue enamorarme de ti Si el sabor que tu amor ya tenía no es Que locura fue enamorarme de ti Amiga, quiero que te pases gracia, que tu presencia ha alcanzado de ti De locura fue enamorarme de ti Cuidame por el bollo, sé que no quiero vos Que el frío de tu madre era todo en Pakistán A mi La locura fue enamorarme de ti Tu amor y vida que has inspirado en ti El deseo de crecer La locura fue enamorarme de ti Tuve que quedó la cosa mía Tuviendo y yo besando de pasar de ese beso ¡Fuera esto! Tenemos en el piano... De Costa Rica Alex Arias ¡De Costa Rica! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! La saludé y le dije, ¿te acuerdas? Tú fuiste Mía. ¡Cierra, cierra! 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 Mía, 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 mía. Mía, mía, mía.